Por la luna llena, me llena también mi mente, por la luna llena, me da ganar de un caer. Que no me perderé, aunque sea media noche o más, porque hay un cendero azul que me lleva a donde está. Que no me perderé, aunque sea media noche o más, porque hay un cendero azul que me lleva a donde está. Por los riquitos sagrados, por la luna llena, me llena también mi mente, por mi cuerpo, mi cuerpo adorado. Por la luna llena, me llena también mi mente, por la luna llena. Me dan ganar de buscarte. Por la luna llena, me dan ganar de buscarte. Por la luna llena, me llena también mi mente, por la luna llena, me dan ganar de buscarte. Porque no me perderé, aunque sea media noche o más, porque hay un cendero azul que me lleva a donde está. Porque no me perderé, aunque sea media noche o más, porque hay un cendero azul que me lleva a donde está. Porque no me perderé, aunque sea media noche o más, porque hay un cendero azul que me lleva a donde está. Porque no me perderé, aunque sea media noche o más, porque hay un cendero azul que me lleva a donde está. Porque no me perderé, aunque sea media noche o más, porque hay un cendero azul que me lleva a donde está. Porque no me perderé, aunque sea media noche o más, porque hay un cendero azul que me lleva a donde está. Porque no me perderé, aunque sea media noche o más, porque hay un cendero azul que me lleva a donde está. Porque no me perderé, aunque sea media noche o más, porque hay un cendero azul que me lleva a donde está. Porque no me perderé, aunque sea media noche o más, porque hay un cendero azul que me lleva a donde está. Porque no me perderé, aunque sea media noche o más, porque hay un cendero azul que me lleva a donde está.